Vamos a conversar, vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro, una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural, auspiciado por el Colegio Agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez. Vamos a abrir caminos, aquí en el campo, aquí en el agro, vamos a conversar. Conversando desde el agro. Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en este su programa Conversando desde el agro. En este hermoso sábado, esta mañana, tenemos a la ingeniera Marilyn Rodríguez, con la cual estaremos compartiendo algunos temas sobre el desarrollo rural, lo que tenemos que hacer en nuestras casas, específicamente esperamos hablar y compartir con todos ustedes sobre hogares sostenibles. Muy buenos días. Buenos días a todos. Como siempre, recordarles que este es su programa Conversando desde el agro, llega a todos ustedes con el auspicio del Colegio Agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara. Ingeniera, ¿qué son hogares sostenibles? ¿Cómo podríamos nosotros explicarle a nuestros radioescuchas de qué hablamos cuando estamos diciendo que podemos llegar a tener en San Carlos, en la zona norte, en todo Costa Rica, hogares sostenibles? Bueno, un hogar sostenible es una familia preocupada por el medio ambiente, es una categoría de bandera azul, incentivada por el AIA, tiene que ver con varios aspectos relacionados con ahorro de energía, agua, clasificación de residuos sólidos principalmente, y algunas otras alternativas que pueda proponer la familia, pueden ser generación de abonos orgánicos, siembra de una huerta, hay ahora una nueva categoría que es la parte de protección animal, es decir, el trato adecuado a sus mascotas, que se puede evidenciar de alguna forma, principalmente. En otro programa hemos hablado de bandera azul, hemos hablado de clasificación de desechos sólidos, pero esta parte de hogares sostenibles, debe ser una filosofía de toda la familia. Muchas veces es una persona de la familia que tiene más conciencia ambiental que otra, en mi hogar, por ejemplo, yo soy muy ecológica y mi esposo no, y hemos tenido que ir aprendiendo de camino, qué es reciclar, por qué hay que cerrar el tubo, por qué apagar las luces, y enseñarle también a los hijos. Mi hija menor ha crecido con el ambiente ecológico que yo he intentado dar a la familia, y ella sabe muy bien reciclar, entonces en algunos momentos que han visitado la escuela, el propio colegio aquí agropecuario dio a la escuela donde ella está, me dicen, esa chiquita sabe todo el reciclaje, creció con eso, ella ha tenido que soportar a la mamá diciéndole, ahí no va esa basurita, vaya y la pone en reciclaje, y ella lo hace muy bien. La parte de separación de los desechos orgánicos, por ejemplo, San Carlos, yo creo que muy pocas casas no tienen un patio, un jardín, y todavía estamos muy acostumbrados a recoger hasta la última hojita del patio, echarla en una bolsa de basura y ponérsela al camión afuera, cuando podríamos estar haciendo un compost, un abono, o posiblemente en la mayoría de casos poniéndola en una esquina del patio y esperando que se descomponga de forma natural, que todavía es mejor que mandarla al basurero, y genera malos olores, los perros muchas veces rompen las bolsas porque van revueltos los restos de comida con la basura convencional de la casa, y son muchos los problemas que se pueden generar y se pueden resolver de manera muy sencilla, como es haciendo un compost en la casa, o haciendo un huequito y echando todo lo orgánico ahí, esperando que la naturaleza lo descomponga. Particularmente yo creo que ese es el tema que queríamos tratar hoy, normalmente cuando arrancamos en nuestras casas con algún proyecto de estos, de hogares sostenibles, logramos a veces muy bien la separación, sobre todo plásticos, vidrios, cartón, y hacemos la adecuada disposición de estos desechos, tenemos casi todos algún recipiente para cosas orgánicas, pero tratemos de explicarle a los radioescuchas, tal vez paso a paso, algunos de los mecanismos que podríamos utilizar. Uno de los problemas primeros, más fáciles son las cáscaras, cosas que se descomponen fácilmente, ahí expliquemos un poquito qué es un compost, y otras alternativas que se podían generar para que ellos las procesen, si hay que picarlas, si hay que separarlas, no sé, expliquémosle un poquito a los radioescuchas cómo podemos hacer eso. Bueno, el compost es un proceso de descomposición química, que sí tiene algunas estructuraciones que hay que seguir, por ejemplo, la parte de carnes, grasas, hay que separarlos, sí, qué hacer con eso, yo lo que hago en mi casa es enterrarlos, porque generan malos olores y moscas, y eso no se puede poner en el compost, huesos, entonces muchas veces yo los entierro. ¿Qué proceso lleva el compost? El compost va por capas, primero para formarlo, vamos a buscar materiales verdes y materiales secos principalmente, hasta papel, en algunos casos y cartón, se puede incorporar al compost, entonces vamos a ir poniendo capas de materiales altos en carbono, que son los secos, como pasto seco, hojas secas, y materiales altos en nitrógeno, como puede ser el pasto recién chapeado del patio, las cáscaras de la casa principalmente, y esa alternancia, si tenemos mascotas que no sean perros, alguna gente tiene ovejitas o cabritas, o hasta vacas, si tenemos cerca, esa boñiga la podemos estar incorporando en el compost, generalmente el excremento de los perros no se considera adecuado para compostear, por alto contenido de patógenos o parásitos que pueden transmitir al ser humano, entonces eso sí hay que eliminarlo, esa alternancia de capas, se puede adicionar también melaza, si tuvieran miel, para adicionar un poquito más de energía al proceso, y el compost puede tardar unos tres meses en estar elaborado, cada 15 días, yo le voy a dar vuelta con una pala al montículo que estoy haciendo, si está lloviendo mucho, es bueno taparlo con un plástico, generalmente y al final voy a obtener un abono de buena calidad que puedo usar en el patio para producir mis propios alimentos, que es una de las alternativas que deberíamos tener todas las personas en los hogares, nosotros se nos hace muy fácil ir a la verdurería y comprar, pero no siempre vamos a tener esa opción, y cada vez la tierra que se utiliza para sembrar se reduce, nosotros estamos tapando las tierras más fértiles bajo cemento y nos reduce la capacidad de producción de alimentos, todos los hogares deberían enseñar a sus hijos a producir algo, lo más sencillo, culantro, que usted pone la semillita y mes y medio después tiene un rollito de culantro para el arroz, pepino, sembrar pepino es muy muy fácil, en cualquier agro veterinaria consigue usted las semillitas y las pone en el suelo y no son tres días ya germinó y cuando se da cuenta ya está cosechando pepinos, es muy muy rápido y con eso se empieza, a veces la gente dice a mí se me muere lo que toque, es cuestión de intentarlo, empezar por lo más fácil e ir aprendiendo, muchas veces es exceso de preocupación lo que mata a las plantas, yo les decía a las que me dicen eso, la mayoría de veces las matan por exceso de agua porque creen que tienen que cuidarlas tanto que las pasan de agua y no es tan complicado producir. Ahorita que usted comentaba eso, me estaba recordando en el hogar de mi hija mayor, ella ha venido en ese proceso, logró la separación y todo y ahorita está casualmente en lo que estamos conversando, de cómo utilizar las partes que son orgánicas y cómo manejarlas. Tal vez así como usted ahorita nos iba llevando hablando del pepino y de algunos otros cultivos, pudiéramos darle a las familias que hoy nos escuchan algunas ideas, por ejemplo, una mata de plátano en una esquina, eso es buscar, porque los lotes de las familias normalmente dicen, es que yo no tengo espacio, es que normalmente andamos con lotes de 200, 300 metros cuadrados y hay algunos cultivos que se prestan también para hacer un crecimiento vertical, como por ejemplo, a la orilla de la cerca podría meter ese pepino y irle haciendo ahí la estructura. Entonces, expliquémosle algunos tips, llamémoslos así, de dónde sembrar algunas cosas. Empecemos tal vez por este que me parece muy interesante que es el del pepino, crecimiento muy rápido, puede incorporar toda esta materia orgánica. Sí, generalmente, yo he sembrado pepino como usted le dice a la orilla de la cerca, se aprovecha la cerca como el pepino es una enredadera y necesita una espaldera para poder levantarse, entonces uno aprovecha la cerca, no hay que construirle nada y él mismo sobre la cerca se va a ir creciendo. Va a tener que compartir los pepinos con el vecino, ¿verdad? Porque no hay forma de evitar que crezcan hacia allá o hacia acá, pero eso no importa, eso es parte de la agricultura, ¿verdad? Que todos tengamos algo que comer. Una mata de plátano no ocupa mucho espacio, dos metros cuadrados, tres metros cuadrados, ya crece una mata de plátano. Una papaya, muchas veces botamos las semillas en el patio y viene un montón de matitas de papaya y no las aprovechamos, esa matita de papaya la podemos poner en el espacio que tenemos para ella y rápidamente, no son tres meses, estamos cosechando tres, cuatro meses papayas en nuestro propio patio. Las coronas de la piña, muchas veces compramos piñas de buena calidad con unas coronas hermosas y las botamos y una piña orgánica producida en la casa, natural, es decir, que no se indujo por medio de hormonas para que pariera, es la cosa más dulce que yo he probado, no es la piña que usted compra en las verdurerías, es muy diferente. Yo generalmente todas las piñas que compro en mi casa las siembro en el borde de la cerca también y este, que tarda un año, sí, tarda un año, pero en realidad no es mucho el trabajo que hay que hacerle, tal vez deshiervarlo de vez en cuando y en un año usted va a probar una piña de calidad orgánica sin ningún químico y dulce, muy, muy dulce. Pensando como ingenieros, bueno, empecemos por la preparación del suelo porque entonces ya me estoy ubicando en un lote de la casa, sabemos dónde podemos sembrar la mata de plátano, el papaya, la piña, ¿qué puede hacer esta familia? Es bueno escarbar un poco la tierra, remover ahí, adicionar este material orgánico que han venido trabajando, ahí es donde empezamos a combinar el compost que estamos haciendo en la casa, lo incorporamos a la tierra, aflojamos un poquito y podríamos a la orilla de la cerca y esa idea de la piña me parece increíble, para muchos puede ser desconocido que con sólo que ellos tomen las mismas coronas y las coloquen en este lomillo preparado vamos a poder tener esas piñas. Sí, uno de los principales trabajos es levantar un poquito el suelo, en San Carlos llueve mucho, ¿verdad? Entonces, si no le hacemos un lomillo a ciertos cultivos, la piña debe ser uno, en época de exceso de lluvia le va a entrar alguna enfermedad y vamos a perder la corona que habíamos sembrado, pero la parte de incorporación de materia orgánica, si no quisiéramos hacer el compost, cuando yo elaboro el lomillo podría hasta estar incluyendo dentro del lomillo, es decir, en la parte más baja, poner una capa de hojas, de cáscaras, de lo que tenga, de pasto picado y después terminar de armar el lomillo encima, eso le da cierta cantidad de materia orgánica al lomillo y ayuda a que esté más suelto, uno de los errores después del exceso de agua es pensar que la tierra hay que estarla apelmazando, estripando, muchas veces se pone a muchachos aquí que ya no llegan chiquillos de 12 años, de séptimo, los pone a sembrar una semilla, ponen la semilla en el huequito y después empiezan con sus manos a estripar todo alrededor de la semilla, no, las plantas respiran por las raíces y para respirar necesitan espacios en el suelo que contengan cierta cantidad de oxígeno, de aire en esos espacios, entonces nosotros necesitamos esos huequitos y la materia orgánica dentro de ese lomillo permite que hayan más espacios porosos y que la raíz sea de mejor calidad. También se me viene ahorita a la mente, desgraciadamente usted lo decía antes, hemos ido llenando nuestros espacios de concreto, ¿verdad? Y entonces ahora decimos que una acera a vuelta redonda de la casa, pero todavía hay aleros en nuestras casas que gracias a Dios digo yo, no tienen acera porque hay cultivos que no resisten mucho la caída del agua directo, se pueden regar, pero que en un alero se cultivan muy bien, en el caso del tomate, en el caso del chile, todas las especies que eran como el romero, como el orégano, estas especies también les podríamos preparar el terreno y sembrarlas en estas áreas aprovechando el alero. Sí, principalmente de esas que usted menciona, las solanáceas, chile, tomate son muy susceptibles al exceso de lluvia o de humedad y hacer una jardinera en una de las paredes de la casa que no esté con cera, es una buena alternativa, principalmente buscaríamos el lado de la casa donde le pegue un buen sol, el sol de la mañana es el mejor, que la mañana esté completamente iluminada en esa área de la casa y ahí podríamos producir un montón de cosas, entre tomate, chile, lechugas, es fácil de producir lechugas, culantro, el mismo pepino, pero no solamente por ejemplo en jardineras, hay alternativas como tomar la caja estas plásticas que a veces vienen con aguacates que son pequeñitas, yo he tomado una caja de esas, la llené con tierra, con compost y sembré pepinos ahí al recostado de la acera contra la verja de la casa, el pepino creció, se arrolló en la verja y yo sacaba la mano de mi cocina porque estaba al frente de la pila de lavar los trastes, sacaba la mano, tomaba los pepinos y me ponía a cocinar y no era, era una cajita pequeña, no era ni medio metro, ni medio metro de caja estorbando digamos en la acera y estaba ordenado, se veía bonito y tenía el problema de que el sol me pegaba en la tarde muy de frente en la cocina y con eso se me resolvió el problema, no tenía tanta luminosidad en la ventana y el pepino creció lo más bien y produjimos por varios meses. Qué interesante porque casualmente un hogar sostenible la idea no es de que aquí nuestros radioescuchas salgan a comprar maceteros o a comprar cosas, la idea es aprovechar muchos de los recursos y recuerdo en el caso de mi hija me decía es que quiero hacer un tipo de jardinera y tenía por ahí un block que le había sobrado una construcción antigua entonces con el mismo block sin pegarlo sino acomodándolo ella confeccionó la jardinera entonces tenía un cultivo dentro y también en los mismos orificios del block ahí podía ir haciendo las lechugas por ejemplo que era lo que le funcionaba muy bien tarimas viejas cajas plásticas que usted menciona y algunos recipientes que se desocupan en la casa cómo ir aprovechando todos esos recursos sé que también con el programa de hidroponía ustedes aprovechan mucho todos estos recursos para utilizarlos no tener que ir a comprar recipientes adicionales sí con los muchachos de noveno año vemos hidroponía y este casi siempre el examen es un proyecto que ellos tienen que elaborar un un jardín hidropónico pero los puntos también se basan en la creatividad y en el usar materiales diferentes botellas plásticas tantas botellas que producimos en el hogar pichincas galones hay alternativas por ejemplo partir la botella plástica esta de tres litros que es más recta darle vuelta ponerle un hilo de algodón mecha de trapo puede funcionar y este colocar el material el sustrato arriba y sembrar la planta nunca le va a faltar agua porque la mecha absorbe el agua que está abajo y la planta crece de lo más bonita arriba y es una alternativa para usar una botella una planta de lechuga ahí sembrada crece lo más bien otras alternativas las pichingas canoas canoas viejas canoas viejas que tal vez están muy abiertas están feillas se quitaron de la casa y no sé ni qué hacer con ellas porque muchas veces ni la basura se las lleva rellenarlas de tierra o sustrato de hidroponía puede ser la opción también y sembrar en sistemas de hidroponía y es una alternativa muy muy fácil de hacer no tengo que construir nada ni siquiera hacer un lomillo sino nada más poner la canoa donde me funcione y rellenarla y sembrar hemos ido pasando bueno de algunos productos que podemos tener muy muy cerca de la casa hay que preparar la tierra creo que todos nos gusta por ejemplo también algunos raíces y tubérculos que no son complicados ¿verdad? o sea ¿cuántos hemos llegado metido una estaca de yuca o sembrado un ñampí un tiquisque qué tipo nos recomienda en el área del jardín mucho sol poco sol cómo podríamos nosotros pensar también en nuestro hogar tener la mata de yuca la de tiquisque la del ñampí antes le decían a uno las cabezas de malanga muy cerca donde estaba la salida de agua bueno ahora hay pocas salidas de agua todo se regula mucho lo que son aguas residuales pero cuál sería la recomendación también para estos cultivos hay muchas cosas que uno puede sembrar a veces uno piensa que necesita mucho espacio pero sí yo he tenido bueno mi patio es un poquito grande en comparación con algunos patios de las ciudades yo tengo 500 metros restándole lo de las lo de la casa podrían ser 400 metros pero yo he tenido plátano he tenido tiquisque ayote ayote maíz he sembrado muchas veces maíz y es riquísimo llegar y recosechar un elote del patio y comérselo es muy muy bonito y en realidad usted puede combinar eso con flores con plantas aromáticas y el jardín no se ve feo usted si tiene una planta de plátano bien cuidadita bien deshijada con las hojitas bien recortadas este adorna se ve bonita una planta de yuca bien bonita bien abonadita con abono orgánico deshervadita por alrededor no se ve feo y es una alternativa para tener un patio que produce que alimenta los tubérculos duran un poquito más verdad hay que tener un poquito de paciencia hay cultivos mucho más rápidos principalmente los cultivos más pequeños cebollino el cebollino es tan fácil de producir usted puede comprar el almácigo si no quiere empezar desde semilla y cuando se da cuenta usted tiene cebollinos y hay una alternativa muy fácil en el cebollino no lo arranque lo corta uno a ras de suelo y cuando se da cuenta un mes después ya puede tener cebollinos otra vez y está usted constantemente consumiendo los cebollinos que usted tiene ahí hasta en una maceta ahorita me hiciste recordar por ejemplo somos muy dados en nuestros jardines que tenemos el área verde el césped y las orillas andamos buscando cintillo todo este tipo de plantas ornamentales para marcar esa área mi suegro sembraba frijoles ahí él preparaba esa orillita y semilla la misma bolsa que compraba en el mercado media bolsita de frijoles iba poniendo entonces él siempre tenía el borde del césped con frijoles y la cerca primero sacaba un montón de vainica y ya cuando se aburría de comer vainica dejaba y también sacaba una cantidad interesante de frijoles y lo que vos decís se ve muy bonito o sea se ve muy bonito una mata de plátano una mata de tiquisque de ñampí en el jardín más bien es muy decorativo producir vainica es bastante fácil en realidad es rápido se siembra y rápidamente está ya la planta floreando y cosechando la agricultura urbana es algo que se ha ido desarrollando más en países de primer mundo lo han visto como una necesidad ya que hay muy pocos espacios de siembra en las áreas urbanas y entonces tenemos en otros países jardines en una azotea de un edificio están de moda por ejemplo las huertas en las ventanas en los departamentos usted no tiene más que una ventana donde entra el sol y ahí hacen sus huertas las windows farms yo muchas veces he puesto a los muchachos a desarrollar por ejemplo columnas por medio de botellas y en esas columnas usted hace orificios y en cada orificio pone una planta entonces todo crece de forma vertical y en un espacio de un metro cuadrado usted produce todas las aromas aromáticas todas las hojas verdes que puede comerse acelga lechuga espinaca es muy muy fácil y este que no tengo patio no tengo un metro de tierra para sembrar no importa macetas hidroponía por ejemplo de la parte NFT que tal vez muchos no lo conozcan el NFT no utiliza ni siquiera un tierra lo que se utiliza es tubos de PVC un motorcito que puede ser de estos que usamos a veces en el portal que sube y baja el agua y entonces yo le hago los de pecera pueden funcionar entonces yo le hago huequitos al tubo de PVC pongo el motorcito a subir y bajar el agua en el agua le pongo las soluciones de hidroponía que estas se compran en cualquier agro veterinaria te compras dos litros le pueden durar un año completo produciendo hidroponía con ellas echa la dosis que recomienda el producto y este pone el motor a funcionar y el agua recircula sube y baja cuando se baja un poco de nivel el agua vuelvo a echar agua otra vez con las soluciones de hidroponía eso yo lo puedo poner contra una pared donde pegue bien el sol y ahí producir cualquier cantidad de alimentos de hojas de lechugas de lo que le guste al hogar consumir hasta tomates y chile dulce si el recipiente fuera un poquito más grande ahorita que usted mencionaba todo este tema de la agricultura urbana y sobre todo la agricultura vertical si tenemos por ahí en nuestras casas una malla electro soldada me tocó me correspondió en San José verlo interesantísimo una malla electro soldada vieja le hicieron un pequeño marco la recostaron y con las mismas botellas hacían los como unos pequeños potes ahí que iban guindando en cada uno de los cruces pero recuerdo una malla electro soldada le cabían 90 lechugas por decir nunca nos vamos a comer esa cantidad tan grande de producción a veces en nuestras casas de hecho yo pienso que uno como hogar sostenible debería llegar a poder venderle y si no venderle cambiarle al vecino si yo produjo lechugas y usted está produciendo vainicas tome tres lechugas y déme un kilo vainicas es un poco volver adelante es verdad como producían nuestros abuelos ellos cambiaban con sus vecinos lo que estaban produciendo pero todos deberíamos ser responsables de producir algo y de aprovechar ese algo que se produce si yo tengo un árbol de naranjas y no me las voy a comer véndalas sáquele provecho y si no las quiere vender porque no le hace falta regálelas no las deje que se pudran ahí abajo del árbol este el planeta ya no da para alimentar a tantas personas y no podemos estar desperdiciando el alimento y si lo podemos producir es responsabilidad de nosotros darle algo a la humanidad producir algo para alimentar el montón de personas que vivimos en este planeta ingeniera es muy interesante ese tema que usted acaba de decir de regálelas y yo creo que hay una transformación cuando la persona empieza a producir sus propios alimentos por experiencia propia cuando usted saca un racimo de plátanos y como dice usted uno los vende pero los que más lo alegran a uno es cuando uno dice voy a mandarle este racimo de plátanos a aquel tío o aquella tía o sea viene una visita es increíble como en los hogares sostenibles toda la familia se involucra en mi caso una de mis hijas es la que toma las vainicas o toma los plátanos ella misma les pone ahí lo sube a las redes sociales que es una muy buena alternativa donde van a encontrar otras familias con hogares sostenibles también y como dice usted el trek empezó allá en Argentina en una depresión y la gente tuvo que arrancar sus flores de las jardineras para sembrar alimentos sí los que tenemos familia que viven muy en el campo se da cuenta que uno cuando va a visitar al tío que vive allá en la finca se viene de vuelta con plátanos con yuca con tiquisque con todo lo que él tiene en la finca y Dios libre ofrecerle pagarle ¿verdad? se enojan así deberíamos ser ¿verdad? producir variedad de alimentos y poder intercambiar y poder regalar a los que vivimos más en ciudad hasta nos asusta que nos regalen comida ¿cómo va a ser posible? no me voy a cobrar no, no cóbreme dígame cuánto vale eso para nosotros sí es nos cuesta más digamos ver la posibilidad de producir alimento y nos parece que hay que pagarlo pero si nosotros producimos alimento en esos espacios que tenemos y si no tenemos espacio en las jardineras en las macetas en las botellas en los aleros tendríamos la posibilidad de una comunidad organizada alimentarse ella misma un barrio organizado alimentarse ella misma si yo me pongo de acuerdo con mis vecinos no, yo voy a sembrar pepino usted tomate ah bueno yo voy a sembrar culantro ah bueno yo lechugas cuando nos damos cuenta ya tenemos la ensalada entre todos ya tenemos la ensalada y es un ahorro la economía ya no está dando y necesitamos otras alternativas producir algo de lo que nos comemos es un ahorro después se emociona uno y viene otra etapa porque estoy viviendo con mi hija ya tiene mucha la parte agrícola pero entonces ya después me pregunta y me dice y como hago para tener unas gallinas verdad y es interesantísimo una familia cuantos huevos al día se puede comer tres, cuatro verdad es tener cuatro o cinco gallinas en la casa debe ser sencillísimo habría que ir ahí haciendo algunas estructuras verdad para protegerlas y para que ellas no ingresen a las áreas de cultivo pero es el proceso que sigue verdad bueno yo no pasé por gallinas yo pasé por un ternero sí en mis 500 metros se nos ocurrió tener un ternero yo estaba muy emocionada no por el ternero sino por sus desechos cuando mi esposo me dijo compremos un ternero yo le dije sí porque yo lo que quería eran lombrices entonces el ternero estaba así como en tres metros cuadrados bien encerradito y se recogían todos los desechos sólidos y se hacían lombricompost el lombricompost es un tipo de compost que se utiliza la lombriz roja californiana para descomponer los desechos de animales principalmente la boñiga de las vacas es riquísimo para hacer lombricompost y este es mucho más nutritivo que el compost que mencionamos antes entonces y este se aprovechaba todos los desechos y es es vacilón el ternero se crió ahí hay alternativas de hidroponía para producir forraje por ejemplo forrajes hidropónicos usted pone maíz a germinar en una bandeja se hace como una carpeta como si como si fuera este de estos tapetes que compra uno para poner en el patio y sembrar césped este y eso se le da al animal y se puede sostener con eso no necesita sembrar digamos el patio de de pasto en realidad con esas alternativas le damos el césped que se chapeaba del patio no le pagábamos al que chapeaba sino que más bien nosotros íbamos poquito a poco recolectando el césped y ahí creamos un ternero y tuve mucho el lombricompost es más estuvo a punto de vender nada más que quitamos el ternero entonces me guardé el lombricompost y lo he ido gastando todavía tengo el lombricompost de ese ternero la parte de gallinas o de pollos de engorde esos desechos que echamos en la basura los desechos de hogar el arroz lo que sobró los fideos la papita algunas cáscaras todo eso se lo comen las gallinas los pollos y no tengo que estarlo echando en el basurero y se puede aprovechar mejor producir sus propios huevitos o crear un pollo es una experiencia muy bonita para un niño criar un pollo y también les da cierta conciencia de donde vienen los alimentos yo siempre les digo a los muchachos que ellos tienen que ser responsables de los que se comen porque aquí se trabaja con animales y ellos tienen que ver que hay ciertas prácticas que se realizan con animales y les da lástima dice profe yo tengo que inyectar al animal no le duele si le duele pero si yo me como un bistec tengo que saber que a ese animal se le hicieron ciertas prácticas que le duelen y este ver al pollito crecer y en algún momento ver que hay que matarlo concientiza a los muchachos a los niñitos de la casa de que la carne que me comí el pollo que me comí era un animal vivo y hubo que sacrificarlo para que yo lo consumiera entonces lo sensibiliza yo creo que usted acaba de tocar un punto muy importante y vamos a tener que hacer un programa adicional tenemos muchos compañeros y compañeras en el colegio agropecuario que han estado trabajando bienestar animal y mucha gente se estará preguntando pero cómo o sea cómo voy a poner a mi hijo a criarlo y después lo va a sacrificar para comérselo yo creo que es todo lo contrario quien tiene ese proceso entiende que lo que está es produciendo alimento muchas veces quienes se oponen al consumo de estas carnes más bien es porque nunca han tenido esa experiencia yo siempre la cuento como anécdota mi hija cuando estaba en la escuela le regalaron un conejo en uno de sus amigos invisibles que hacían ahí le regalaron un conejo entonces llegó con el conejo a la casa y me dice papi me ayuda con una jaula yo le dije si mi amor pero cuando esté gordo no lo comemos y ella no me dijo nada y lo fue criando y lo fue criando hasta que un día el conejo estaba muy grande y llegó ahí y ella misma me dice papi y cuando no lo comemos entonces creo que usted ha tocado un tema que es importante es que eso genera conciencia de que también cuidándolos muy bien son una fuente de alimento muy buena para la familia yo respeto mucho por ejemplo las personas que se hacen vegetarianas o veganas y que no quieren el maltrato animal en sus vidas está bien pero yo le digo lo mismo muchachos si usted consume algo de origen animal tiene que saber que hay ciertas prácticas que realizaron los animales que son necesarias para la producción y que no están en busca de maltratar ese animal sino más bien de tener ciertas condiciones adecuadas para la crianza y el consumo de nosotros yo tuve una experiencia parecida yo le compré estos pollitos que antes venían de colores a mi hija mayor y empezaron a crecer y crecer y crecer y a mí me había miedo preguntarle que si lo podíamos matar tenía tal vez cinco meses el pollo ya no era un pollo era como un chompipe sí y hasta que yo me atreví le dije a mi hija que si ya lo podíamos matar y comérnoslo y me dijo claro que sí yo quiero comer pollito y no fue un trauma para ella y ella estuvo en el proceso y participó y al final ella vio que con el esfuerzo que hizo la familia de cuidar el pollo de limpiarlo de estarlo alimentando de ponerle agua que ella participó obtuvimos alimento por mucho tiempo sacamos mucho alimento de un pollo le damos las gracias a la ingeniera Marilyn Rodríguez hoy un tema lindísimo ingeniera muchísimas gracias y más bien desde ya la invitación para que en otro sábado nos acompañe acá conversando desde el agro a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en esta subrevista de desarrollo rural conversando desde el agro con el auspicio del colegio agropecuario de San Carlos y por esta su emisora Radio Santa Clara que tengas todos muy buenos días vamos a conversar vamos a abrir caminos aquí en el campo aquí en el agro vamos a conversar conversando desde el agro una revista de actualidad sobre temas del desarrollo rural auspiciado por el colegio agropecuario y producido por el ingeniero Juan Carlos Corrales y el profesor Keylor Gutiérrez vamos a abrir caminos aquí en el campo aquí en el agro vamos a conversar conversando desde el agro